Sabemos que a Virasoro aún le falta una sala de cine, pero esto no es un obstáculo para gestionar y brindar este entretenimiento familiar. Así fue que en las vacaciones de invierno del 2019 compartimos con los niños de la ciudad un ciclo de cine en Casa del Bicentenario. Más de 200 chicos por fin de semana vivieron la oportunidad de ver películas en pantalla gigante y con pochoclos gratis, para muchos de ellos la primera y única oportunidad de hacerlo. También logramos la proyección de la película argentina La Odisea de los Giles, gratuito y a cielo abierto. El cine es parte de una política cultural que le debemos a Virasoro, por eso seguiremos gestionando proyectos para disfrutar en familia. ¡Gracias!